Bienvenidos, hoy vamos a revisar las preguntas frecuentes y respuestas frente a la contratación docente 2021 Minedo Perú. Bien, en este primer apartado, en lo que es generalidades, hay una pregunta que sale. ¿Cuál es el objetivo del proceso de contratación docente? Con el objetivo de garantizar el servicio educativo y asegurar que las instituciones educativas cuenten con profesores desde el primer día de las clases en el año 2021. El Minedo, a través de las instancias de gestión descentralizada, anualmente realiza este proceso de contratación en el marco de la norma técnica vigente ley número 29.944, también la ley de la reforma magisterial de la ley 30.32.8. Pregunta número 2. ¿Qué plazas vacantes son consideradas en este proceso? En el proceso de contratación de servicio docente, considera las siguientes plazas vacantes. Las plazas orgánicas y eventuales, con el cargo de profesor y profesor coordinador. Las plazas temporales, que se generan por ausencia del profesor y profesor coordinador en casos de licencia, sanción o designación, encargatura, destaque, inasistencia a su centro de trabajo, separación preventivo o retiro. Horas para completar el plan de estudios en la educación básica regular del nivel secundario, educación básica alternativa del ciclo avanzado, de acuerdo al cuadro de horas aprobado. También incluye horas que el área curricular de educación física en EBR del nivel primario. Tercera pregunta. ¿Cuándo se realizará la publicación de las plazas vacantes? Pues el final estará a cargo de las DRE y UGEL durante la quincena de enero del 2021, previa validación. El listado final de plazas vacantes se publicará de acuerdo a la siguiente clasificación. Plazas orgánicas, plazas eventuales, plazas temporales por ausencia del profesor, horas para completar el plan de estudios. Ahora vamos a ir al apartado de renovación de contrato docente. Pregunta 4. ¿Qué es la renovación de contrato docente? Pues es un procedimiento que busca evaluar el desempeño laboral de los docentes que han realizado su labor durante el año lectivo 2020. Con ello, se asegura que los docentes que se hayan desempeñado satisfactoriamente pues continúen trabajando durante el año lectivo 2021. Pregunta número 5. ¿Cuáles son las condiciones para el proceso de renovación de contrato docente? Para que se efectúe la renovación del contrato docente para el año lectivo 2021, los docentes deberán cumplir las siguientes condiciones. Primero, contar con un título de profesor o licenciado en educación. Contar con la evaluación favorable de su desempeño laboral. Tener un vínculo laboral vigente como mínimo tres meses laborado de manera consecutiva en la misma plaza. El tiempo se contabiliza hasta un día hábil antes del inicio de la evaluación de desempeño laboral, cuya fecha es fijada en el cronograma que aprueba la Dirección Regional de Educación o quien haga sus veces. Que la plaza en la que estuvo laborando el docente siga vacante para el año 2021, es decir, que no haya sido declarado excedente. En el caso de EBR nivel secundario y EVA ciclo avanzado, también es requisito que el docente mantenga las mismas horas, área curricular o campo de conocimiento que tuvo a cargo durante el año 2020. En el caso de las instituciones educativas de educación intercultural bilingüe, los docentes deberán cumplir con los requisitos de dominio de la lengua originaria, conocer la cultura y estar inscritos en el Registro Nacional de Docentes Bilingües en lenguas originarias, entre otras condiciones especiales. Ahora vamos al apartado sobre quienes participan en la renovación. Pregunta número 6. ¿Quiénes pueden participar en la renovación de contrato? Participan todos los docentes contratados de educación básica, pero su renovación dependerá de lograr una evaluación de desempeño laboral favorable, así como el cumplimiento de los requisitos. Los docentes que no deseen participar del proceso de renovación deberán presentar su solicitud de desistimiento a la evaluación de desempeño docente, pues que podremos descargar la solicitud en la sección de formatos. Pregunta número 7. ¿En los centros se realizará el proceso de renovación de contrato? Las plazas vacantes de educación técnica productiva no participan en el proceso de renovación. Estas plazas serán cubiertas por la modalidad de contratación por evaluación de expedientes. Pregunta número 8. ¿Los docentes del aula de innovación pedagógica participarán del proceso de renovación? Sí, participarán en este proceso, donde serán evaluados por el comité de evaluación de la UGEL como parte de la educación básica. Pregunta número 9. ¿Los coordinadores de los centros de recursos para el aprendizaje en educación inicial participarán del proceso de renovación? La renovación del contrato no es de alcance para los coordinadores del CRAEI. Pregunta número 10. ¿Los docentes que fueron adjudicados en la tercera fase del proceso de contrato 2020 podrán participar de la renovación 2021? Los docentes que han sido adjudicados en cualquier fase de la contratación docente 2020 pueden participar de la evaluación de desempeño laboral para la renovación del contrato. Es fundamental que el postulante cumpla con las condiciones establecidas en la norma. Pregunta número 11. ¿Los docentes que cuenten con desempeño favorable, pero que no estén en el cuadro de méritos, ¿pueden ser renovados? Los docentes que no están en el cuadro de méritos participarán de la evaluación de desempeño laboral, pero deberá cumplir con las condiciones establecidas en la norma. Ahora vamos a las preguntas y respuestas del apartado sobre el comité de evaluación para la renovación. Pregunta número 12. ¿Quiénes realizan el proceso de evaluación para la renovación? El proceso está a cargo de los comités de evaluación que se conforman en las instituciones educativas. En el caso de las IES unidocentes, prono e I y profesores contratados con encargatura de dirección, la evaluación la realizará el jefe de gestión pedagógica o especialista de educación de la UGEL. ¿Quiénes conforman el comité de evaluación en lo que es escala de la misma modalidad educativa, nivel o ciclo y área curricular o campo de conocimiento de la institución educativa? Un representante del CONEÍ, padre de familia, consejo de participación estudiantil. Según corresponda, ¿quiénes forman el comité de evaluación de los centros rurales de formación de alternancia? El director o coordinadora del centro rural de formación en alternancia. Dos representantes de la Asociación de Centros Rurales de Formación de Alternancia. Los directores pueden tener la condición de designados encargados de puestos o de función. Pregunta número 13. ¿El comité de evaluación se conforma con resolución? ¿Quién la emite? Los comités de evaluación para el proceso de renovación se conforman mediante una resolución, la misma que es emitida por el director de la institución educativa. Pregunta número 14. ¿La evaluación de desempeño laboral puede ser presidida por el director encargado? Los comités que realizan la evaluación de desempeño laboral para la renovación de contratos podrán ser presididos por un director encargado o designado. Pregunta número 15. ¿Quién realiza la evaluación de desempeño laboral en las instituciones educativas? Si ésta es dirigida por un director encargado o sólo cuenta con profesores contratados, la evaluación de los docentes estará a cargo del comité de evaluación de la institución educativa. Al no tener representatividad de un docente nombrado, se deberá solicitar a la UGEL la designación de un profesor nombrado de una institución cercana o de un especialista en educación de la UGEL. Pregunta número 16. ¿Si la institución brinda el servicio educativo en los tres niveles? ¿Se formará un comité de evaluación por cada nivel? Sí, y de acuerdo al nivel, el representante de los docentes nombrados varía. Pregunta número 17. ¿Cómo se elige al profesor nombrado que conformará el comité para la renovación del contrato? Para la conformación del comité, se elige al profesor nombrado con mayor escala magisterial. Pregunta número 18. ¿Quién evalúa a docentes coordinadores del PRONOEI? ¿Son evaluados por el jefe del área de gestión pedagógica o especialista en educación de la UGEL? Ahora vamos a ir a preguntas y respuestas sobre el apartado de las plazas. Pregunta 19. ¿La renovación del contrato se realizará también en plazas eventuales y en bolsa de horas? La renovación sí se realiza en plazas eventuales o en bolsa de horas, siempre y cuando éstas se encuentren vacantes para el año lectivo 2021 y, en el caso de secundaria, tenga la misma carga horaria y especialidad. Pregunta número 20. ¿Qué pasará con los docentes contratados que en su plaza se reasignó a otro docente? Los docentes podrán participar de las modalidades de contratación por resultado de la prueba única nacional o por evaluación de expedientes. Pregunta número 21. ¿Los docentes contratados que tengan un desempeño favorable pueden ser renovados en otras plazas? La renovación sólo procede en la misma plaza que ha trabajado el docente. No se puede renovar en otra plaza. Pregunta número 23. ¿Si la plaza ha sido declarado excedente, ¿cómo se realizará la renovación del contrato? La renovación no procede en las plazas que han sido declarados excedentes, producto del proceso de racionalización. El docente podrá participar en la modalidad de contratación por resultados de la prueba única nacional o evaluación de expedientes. Ahora vamos a ver preguntas y respuestas sobre el apartado sobre la evaluación de desempeño laboral. Pregunta número 24. ¿Qué se evalúa en el proceso de renovación? La evaluación se realiza mediante una ficha de evaluación del desempeño laboral que valora cuatro factores y 11 aspectos, los cuales recoge diversos aspectos de las actividades que ha realizado el docente. Se considera como evidencia los informes mensuales realizados sobre el trabajo remoto formato 1 del oficio múltiple 0049-2020-MINEDU, que el docente presentó a su director o coordinador. Cada aspecto es valorado con un puntaje que va entre uno y cuatro puntos, siendo uno deficiente, dos en proceso, tres suficiente y cuatro destacado. El puntaje final es el promedio simple de la calificación obtenida entre los 11 aspectos evaluados. Se considera que la evaluación de desempeño laboral ha sido favorable si el docente alcanza un puntaje igual o mayor a 2.50 puntos. El resultado no se redondea. Se considera los dos decimales. De los cuatro factores, primer factor, acompañamiento de manera presencial o remota a los estudiantes a los estudiantes y sus familias en sus experiencias de aprendizaje. Máximo 4 puntos. En el aspecto educación y o adaptación de actividades y o materiales educativas. Máximo 4 puntos. En el aspecto análisis de la evidencia presentada y retroalimentación brindada a los estudiantes y o familias. Máximo 4 puntos. En el aspecto trabajo colegiado con los pares y coordinación con el director o directora de la institución educativa. Equipo directivo o especialista de la UGEL. Máximo 4 puntos. Pregunta 25. ¿Cómo se realiza el proceso y cuáles son los plazos? El proceso de renovación se realizará durante el mes de diciembre del año lectivo 2020, teniendo en cuenta las siguientes acciones. Acción número 1. Primera y segunda semana de diciembre. Los comités de evaluación realizarán la evaluación desempeño laboral del docente. Acción número 2. Tercera semana de diciembre y primera semana de enero para la institución educativa de educación básica regular secundaria y educación básica alternativa avanzada. La UGEL verifica el cumplimiento de los requisitos. publica la relación de los profesores a quienes se les renovará el contrato y publica la relación de los profesores cuya plaza no está disponible. Acción número 4. Enero. La UGEL emite la resolución del contrato. Comunica a los comités de contratación la relación de docentes a los que se les renovará el contrato para su retiro de los cuadros de mérito de la prueba única nacional y reporta a la ADRE las vacantes nuevas y las vacantes donde no haya renovado el contrato. Pregunta 26. ¿Qué pasa si el docente no aprueba la evaluación de desempeño laboral o desiste de la renovación? El docente podrá participar de la modalidad de contratación por resultados de la prueba única nacional o por evaluación de expedientes, según corresponda, pero no podrá adjudicarse en la misma institución educativa. Estas fueron las preguntas y respuestas sobre el proceso de contratación del año lectivo 2021 Minedo Perú. ¡Hasta otra oportunidad!